Y le dijiste a vos, ¿qué te pasa? Fáltate, hijo. ¿Para qué? Pues, espaldito. Desesperado estaba. Míralo, espérate, espérate. Es que como yo me eché en rollo, ellos desde que empezaron a comer, se vino con la chica, y solo ellos dos para el kiosco. Entonces, los dos solitos estuvieron ahí, desde que trajeron la comida. Y luego, después de eso, creo que a Paterna, no sé qué le pasó, pero quedó débil, y le dio sueño. Entonces, cuando llegamos ahí, viste que Paterna estaba dormido, ahí la chica estaba a la par de él. Entonces, estaba tan jodido y tan débil, que sin golvito ahorita, Paterna no es nada. Y por eso es que andaba así. Andaba desesperado, desesperado. ¿Cuándo se vale practicar? Ah, ese es el tiro que tiene que ser, de preferencia. Pueden agarrar impulso si quieren, pero no les ayuda mucho. No pesa eso. Quieres decir que si le pula en eso, papá. Otra cosa, miren, cuando vengan corriendo, no me vayan a meter porque eso está peligroso, ¿no? Alguien. Ay, no, a mí no me gusta jugar con cosas puntudas. Ah, bueno. Está bichado. Ay, voy a tu mente, niño. Ya le hizo bien rápido. Después de la cara que andaba. Ay, no me gusta, porque mire. Está bien, gente. Ya le estaba contando. Ya, sin sueño. Ya, tratemos, tratemos. Mira, allá estaba en el palo del foco. Y este estilo esperándome. Apurate, hey, de apurate. Y si te gusta nada, vos también. Ok, démosle pues, hoy sí ya. ¿Ya vieron, bichas? Va, chivo, démosle pues. Chivo, démosle pues. Chivo, démosle pues. Chivo, démosle. No, 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 pese. Denle el de las mujeres y quita el de los hombres, papá. El que pesa más el de los hombres, hombre. El que pesa más el de los hombres, hombre. A ver, démosle pues. ¿Quién empieza? Quítese medalla y todo porque le va a hacer estorbo para correr. Vaya, la norma que no tiene nada, empiece pues, norma. Le aconsejo también que lo hagan descalza porque en la arena van a tener más tracción. Yo siento que correr no sirve nada. Puede ser. Sí, ayuda. Que por detener. O lo puedes tirar de mucho más antes. Una vez. Vaya, fíjense. Ok, atención. Ahí, ahí picó, no pasó. Tiro bueno, ok. Es lo mismo, ok. Rueda, rodea, rodea, rodea. Rueda, rodea, rodea. Rueda, rodea. Rueda, rodea. Vaya, via. Va, entonces, digamos, yo voy a estar aquí en las rallas. Y dónde estoy yo es porque ahí está las rallas. ¿Qué pasa? a coja pero agua es agüita nomás ya con eso es agua es agüita que se hace por el golpe que te disto si es dramática para los golpes ayer bueno eso dice que se lo hizo pero pero eso es lo que se hizo vaya si no lo ven porque van concentrada en la corrida ya que otra cosa hemos le doy de donde yo estoy en la línea hay que corrido es a que impulso guau guau que impulso cat y no lo entiendo yo porque es el cuerpo atlético practica deporte y nada no servía para nada deporte miedo correr si como te quieran con impulso sin impulso medio impulso como la mano como haría cuando mano para que no es normal tiene razón la catalilla de protestar que sólo ya le decimos que no es normal y te felicito dicha tener razón de quejarte aunque el turno de una sola intento hacerlo bien la 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 con una mano la izquierda si soy izquierda con la izquierda cuidado a qué lado que está dicha no es normal le puede pegar en un ojo si soy izquierda con la izquierda y eso dije yo a la tuya porque para que la lleva la cosa ok 1 qué corrida que impulso guau pasaste la línea no tiene que pasar la línea oiga la pues no tiene que pasar tiene que quedar allá cuando no importa no no importa no tiene que pasar la línea tiene que frenar antes de tiempo que lo repiten no va a estar alegando todo después vaya a repetirlo y cuando el diablo hizo ese paterno y eso hizo eso le dijimos que no se vale y lo vamos a repetir lo que pasó la línea después de tirar tiene que frenarte antes que si después de hombre niña está para hacer magnesia que si se puede vaya vaya hoy si hoy si así el tiro por la trampa que hiciste tampoco se es trampa porque desde luego pasada ya porque el impulso de traer más rápido y por qué a pasar punto nulo y la presión no voy a hacer que te golpeen si se puede si se puede oye carmen lo que es peor que la catalella correcto y si lo que era de lo que lo que no tiene razón catalana para tirar bien es que no concentrarse quitar 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 niña ya no le de polvito ya no le de polvito esta niña el turno de la negra es que no hay mucha buena idea así verdad y aparte desde el lomo y te quita los de aquí porque el otro libro se le dije ya les afecta el boludo que no como que bula de la jenifer yo creo que por eso la carta le llama la gente que comprende se entiende no son normales pero ya un poquito bien cuando cambien también para qué mire cómo venía como venía en el micro va y me hace de la cámara caminata y cabal aprendiendo la cátedra que corrige no es para nada enferma para hacerte la enferma y eso allí allí al martín mar y al martín maris ahora impulso de sancudo loco buena para correr agarra impulso agarra impulso buena para correr quítense que esta dicha es loca le dicen sacudo loco ya para que la mueva como que son todo como corre mire como corre un huevo y casi bien aquí sentí que me pasó por las caras a la cela es tu trabajo no no porque yo no estoy allá porque vamos con la carmen carmen hacerlo con la izquierda si querés a que te valga que tiene esperanza de ganar como por la de oro ahí está la pichita niña cuidado quítate el bombón que te va a hacer estorbo niña no te va a salir 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 bien agregó las dos manos agarrar y quería correr agregó el hito levante levante en vez más o menos o menos no hay calma no te ayuda hija porque venís lo que como te explico no hay impulso no hay impulsos lo que tienes que hacer es lo siguiente mira corres y cuando llegas aquí no es que tienes que correr con el impulso llegando a no esconder no es corriendo que lo va a tirar sino que el impulso es así como hilo mira mira hilo dale hilo dale hilo mira es el impulso que tienen que agarrar mire fíjense 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 ahí ahí es el impulso que van a agarrar no es como alguien que vive y después está todavía pasa aquí un hombre no es normal definitivamente que no es normal no es normal